Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de 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 la La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá. La mamá de 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 la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. 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 Ah, 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 ah Eh, minas, olha aquecimento Senta, senta, senta Vamos lá, que delícia Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Ponga 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 Ponga